bienvenidos bienvenidas un día más a este canal escuchar vamos a hacer un par de juegos en la refinería portátil para que veáis hasta qué punto es provechoso o no provechoso hacer según qué cosas antes de que lo hagáis y os echéis las manos a la cabeza vamos a empezar con el erox cogemos uno de eurox que es un material que seguramente os encontréis de muchas maneras y nos da 250 de plata uno de erox 25.000 250 de plata de 46.000 es totalmente worth y sigamos vamos a coger lemio que el lemio cogemos uno y vale 25.000 y nos va a dar 125 de oro 125 de oro 44.000 totalmente worth y si lo queréis vender a pelo no lo vendáis a pelo hacer una refinería y venderlo si podéis por más dinerito guardamos y seguimos oro magno se puede hacer algo con él se puede convertir en 125 de oro valiendo 25.000 y exactamente lo mismo supongo 44.000 exacto es worth y total para vender aronio vamos a ver el aronio plata 250 vale 25.000 y 250 de plata valen 46.000 los precios andan todos ahí por lo que veo ahora mismo en el juego y ahora nada más no y lemio pepita de oro veamos una pepita de oro y son tiene un valor de 3000 y no parece funcionar porque porque ésta se usa con tabulador hay muchos objetos que se usan con tabulador venimos al objeto en cuestión y le damos a la en mi caso de pc y nos va a dar oro supongo bueno pues quiero ver una receta más a ver si sale porque he escuchado que sí que se podía hacer que era coger vidrio y ahora ya no se puede pero en su día con el vidrio podéis hacer auténticas barrabasadas así que ya sabemos algunas recetas eso es todo por ahora y bueno está bien la improvisada nos vemos